¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé olvidar de pronto y sanar estas heridas Que me dejaron tus besos, su sabor a todo y mentira Que me dejaron tus besos, su sabor a todo y mentira Zona de muelles No te olvides de mí, hoy que estás lejos, te extraño Eres parte ya de mí sin ti, pues sin ti no puedo vivir Solo viene el calendario de la soja caerical Solo quieres a llamar y me digas dónde estás Y me digas que pronto volverás Escucharte, que me haces de besar Puede ser que mi corazón te llama Es una de que quiero y tanto aclamar Regresa a mí, te quiero yo a ti Mirando el calendario, no sufro más por ti Eres parte ya de mi existir, paciente no puedo vivir Solo viene el calendario y las notas caen y caen Solo escribes la llamada y me dejas dónde estás Y me digas que no volverás Y escucharte que me amas de verdad Vuelve que en mi corazón No me espera esta verga, aquí si cruza el tren wey hasta ahora wey, pues te pregunto Si, ahí miren, está muy chiquito el tren Está chiquito wey, son los locomotores y dos pinches chingaderos nomás A ver Unas monedas de 10 pesos las ponían en la vía y las dolas y emperron acá el tren wey Aquí de paseo por la calle de Tungualobampo con el señor en todas mías Jesús Valder alias el Chuy Mandíbula y Francisco Valder alias el Chivas El día 2 de junio del 2012 Cuando los ruquitos vienen para acá al topo Vamos rumbo al malecón Te imaginas wey, para venir a una casita de arriba del cerro viata y subirte lleno de agua la verdad Jajajaja Que currón Me quedo con la verga wey Me quedo con la verga wey Simplemente nomás, si tiene una casa de dos pisos a la verga La cabrón La cabrón La cabrón La calla Tu estabas Pues Que pergún No La cabrón Lo Que pergún É Y a ninguna como a ti he de amar Mi amor, mi amor Por ti he de llorar Mi amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Hasta el cenote lo pongo y se me hace! ¡Uhhh! 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 ¡Para ir aquí, wey! ¡Las curas que hacen en la hojita, tú, wey! ¡Uhhh! 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 No te vas porque esta una barrita ahí Gracias No 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 No, no estoy inventando. No hay calle, chaval. Me baja por su lado. Ahí vino nomás que baja él a la presa allá. No sé qué hay peda, güey, amor, qué peda. No importa, aquí estoy mentando. No, es que no traigan bolines, traes poquitas que hay al culo. Hombre, mañana me voy y voy. No, fíjate, no te da. Ya acaban, ya acaban, ya acaban. Ya no hay calle. Ya hay calle, pues. No, y muere la calle. No hay calle, no hay calle. No hay calle. No hay calle. No te da. No es mi chaval. Si, no es mi chaval. Un día conmigo. Si, no es mi chaval. Pienso que haces que hay. Un día alcalde está bien. No es un día. y 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